Tocatango Y así mismo iban quedando con su mancha carpecín Por Pordoba y Tucumán iban todos a sufrir Hacia el norte los llevaban a las minas a morir Tocatango, tocatango, dicen los negros con el tambor Tocatango, tocatango, viene Mandinga, viva Xangó Tocatango, tocatango, dicen los negros con el tambor Tocatango, tocatango, viene Mandinga, viva Xangó En Buenos Aires se quedaban para el servicio o a pedir Fue un oficio denigrante, se iban mucho sin dormir Cuando fue la revolución, a la guerra lo mandaron Muchos de ellos regresaron sin un brazo y sin razón Tocatango, tocatango, dicen los negros con el tambor Tocatango, tocatango, viene Mandinga, viva Xangó Tocatango, tocatango, dicen los negros con el tambor Tocatango, tocatango, viene Mandinga, viva Xangó El negro tocaba el cuero pa' olvidarse de sus penas O reírse de su suerte, cantompeando sin problemas El negro tuvo su gloria cuando vino Juan Manuel Pero le duró muy poco porque todo se fue con él Tocatango, tocatango, dicen los negros con el tambor Tocatango, tocatango, viene Mandinga, viva Xangó Tocatango, 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 dicen los negros con el tambor Tocatango, tocatango, viene Mandinga, viva Xangó Toca tango, toca tango, toca tango